Si el invitado se prestara a cantar, estaría muy bien preparar algo con él. ¡Gavino! ¿Qué se te ocurre? ¿Para cantar? Claro. ¿Qué música te gusta? Bueno, me gusta mucho la música de los 50, de los 60. Clásicos, clásicos. ¿Stand by me? ¿Stand by me te lo sabes? Ve. ¡Suscríbete al canal!